Unos morros grandiosos y le digo, a ver, ¿me puedes decir qué pasa, qué he hecho? Y dice, no, he visto el post en Instagram, Marc. Y digo, ah, joder, que también se ha suscrito en la página de Instagram, me va a matar esto. Creo que no lo voy a subir ninguna foto más en Instagram, mi cuenta, porque me está creando problemas familiares. Así que, si me escucha mi mujer, que sepa que no nos lo vamos a quedar, que no estoy interesado, que no pensaba en comprármelo, simplemente he venido a pasar el día con los amigos. Que todo lo que se ha podido imaginar, el enfado, no ha sido correcto. O sea, que no, que son pensamientos que ella tiene, que no tienen nada de lógica. Gracias.